hola amigos mi nombre es adrián y te doy la bienvenida a este canal en este vídeo les voy a mostrar algunos gadgets que me parecieron simpáticos y quizás pueda resolver algún problema cuando en el vídeo anterior les di a conocer que había adquirido la gopro 11 acabadita de salir al mercado prácticamente con unos días de diferencia y pero cuando cogí la gopro en mis manos y la puse en el en este en este palito que para para que no se no se sumerja en el agua no te que tenía o que tiene unas un cierto juego entre la cámara y el aditamento que lo sujeta eso me apareció un poco extraño y me y puse me puse a buscar en amazon algo que lo pudiera arreglar y encontré un pequeño gadget que quizás me pueda servir es vaya yo considero que quizás no tenga problemas pero se siente un poquito inseguro este juego porque en la gopro que era que bueno que es la que que es la que tuve anteriormente que fue la hero la gopro hero así solamente no tenía esa tenía el el agarre a la gopro no tenía no no se desplega antes de mostrar los gadgets quiero enseñarles el pequeño juego que tiene que quizás sea normal y no ocurra ningún accidente pero pero cuando lo vi por primera vez me preocupé ven como se mueve eso está justo está apretado está apretado acá no es problema de desajuste se mueve realmente no sé si es que el estado pro no sé no tengo idea no he chequeado en youtube por si otras personas han visto lo mismo no sé bueno voy a voy a mostrarles el primero y es por supuesto es el pequeño el pequeño aditamento que le compré para sustituir ese es igual pero tiene una cosa que lo hace especial y es que tiene este agujero de acá que es para colocar en el tripod o sea ya no necesitamos la típica base de gopro con el tornillo para ponerlo en una en un tripod y no tiene no no tiene ese no tiene ese desajuste por lo que estoy viendo acá quizás no tenga la misma seguridad pero y es de metal o sea es es de aluminio vamos a chequearlo ver si se nota es de aluminio tiene sus cuatro tornillos el destornillador para colocarlo este segundo es una protección de silicona para cuando uno sale por ahí y se quiera rayar o algo así trae también unas protecciones para los cristales el cristal de delante cristal de atrás aunque según he visto ese cristal es bien resistente es de la cámara pero bueno una protección nunca está de más también yo se lo voy a poner por sí pero si le molestaría cuando le voy a poner alguna carcasa para pasar más de de 10 de 10 pies dios de perdón de 33 pies que es la profundidad máxima bueno no creo porque yo no soy yo no yo no soy yo no me meto en el mar y a pescar el submarino y voy a pasar de de 33 pies pero bueno pero si alguna vez molestaría no se lo quito eso sí es fácil bueno esta carcasa es en silicona a ver no es tan bonita además tiene una puertecita que esta es la puerta de la batería de recambio esta me imagino que no sea bueno no creo que ésta sea waterproof pero tiene algo especial y es esta puertecita de acá que es para ponerle un micrófono un micrófono ella vendría si estaría aquí en esta posición ella está acá se pondría así de esta forma así se cierra y ya tiene acceso para el micrófono para un power bank que se le quiera que se le quiera poner a la cámara tiene el puerto ser libre hay que le podemos poner un accesorio ok esta tapita no creo que sea muy resistente la veo un poquito suave un poquito frágil esa esa tapita si la veo un poquito frágil lo voy a poner la de ella que cierra mejor esto sí tiene un cierre mucho más perfecto estas son las protecciones de la que hablé antes de las pantallitas los cristalitos para las pantallas delanteras y los cristales para las pantallas traseras bueno este paquetico trae también la protección una carcacita del mismo material bueno no perdón este es un material más más fuerte para el lente este es un material más duro para el lente trae dos protecciones para el lente este si es de goma y va en esta posición bueno eso es todo por este el siguiente es un huevo de filtros este huevo de filtros es de una marca que se llama JALSEN o JALSEN algo así son filtros ND y filtros para el mar ahora realmente no me acuerdo no sé cómo se llaman los del mar pero se los voy a enseñar ahora mismo este paquete salió súper bien súper económico súper económico y lo compré por dos razones también vamos a probarlo cuando salgamos pero eso ya será en otro video lo compré por dos razones este filtro es CPL que es en un filtro polarizado es para quitar ahora mismo ven ahí está reflejando la luz y le voy a poner el filtro y debe disminuir un poquito se lo voy a poner a la cámara se ve la diferencia cierto en este momento el lente de la cámara no tiene ningún tipo de filtro bueno se lo compré por este específicamente que es para quitar todos los reflejos del sol o de las altas luces eso también yo estaba un poco en duda con adquirir estos filtros porque afectan la iluminación o sea la estabilidad de la cámara la estabilidad de esta de la GoPro es una estabilidad digital se vale mucho de la luz y cuando le limitas la entrada de luz al lente o al sensor le dificulta la estabilidad por eso solamente lo voy a usar en ocasiones específicas no en todas las ocasiones y bueno y esta es la razón por la que adquirí estos filtros y es por esto que es para el mar este con un color rojizo y esto con un color morado para así sacar todos los colores del fondo del mar ahora vamos a reemplazar este soporte para ver si funciona y se le deja esto ese juego que a mi no me gusta particularmente bueno vamos a quitarle el tornillo vamos a comprobar este es el nuevo este es de aluminio vamos a chequear con el de él si definitivamente de aluminio además tiene en las paticas en el soporte tiene esto acá que es imantado cuando lo cierras ven se queda ahí eso si es una cosa positiva que tiene que este no lo tiene y vamos a zafarlo ya retirado y vamos a colocar el nuevo ya está y está colocado el nuevo aquí lo que veo es que sobrepasa el separador se juntan las dos paticas pero vamos a ver si tiene el mismo huevo que estos vamos a colocarlo ok vamos a ajustarlo no trae hace lo mismo hace lo mismo o sea que no no valió nada no valió nada lo único que gané fue el el agujero para ponerlo en un en un trípode porque sigue el mismo huevo yo diría que hasta más no es el mismo vamos a probarlo en ahí ven el hoyo vamos a probarlo en un trípode para ver cómo funciona aquí tengo este y vamos a ver si porque él está bien el agujero del tornillo no no es tan profundo y los trípodes a veces si tienen un largo de tornillo bien pronunciado o sea vamos a ver si hace si se ajusta no no funciona no ajusta así así que por este lado no funciona para nada se queda así vamos a probarlo con un selfie stick a ver qué tal funciona bueno ya tengo este este si veo que tiene el tornillo no tan pronunciado vamos a probarlo no tiene una separación tiene una separación ahí y no funciona o sea hay que dejarlo con el sistema tradicional y no hacer un invento con esta cosita vamos vamos a retirarle entonces ya que no funcionó vamos a retirarle los que adquirí y le vamos a colocar los nuevos bueno le vamos a colocar los originales ya le cambié el original el que viene de factoría ya está así que nos vemos en un siguiente video